Bueno, estamos convocando para la marcha de mañana que estamos convencidos de que sea multitudinaria por la sencilla razón de que nos estamos oponiendo a este abasallamiento de la justicia, nos estamos oponiendo a la versión K del decreto de automistía que fue de la Junta Militar. Nosotros estamos convencidos que la independencia de poderes garantiza república. Un abasallamiento de la justicia a la independencia de poderes es muy malo en mano de este gobierno y del gobierno que esté. Por lo tanto, hay antecedentes en Argentina de que las mayorías automáticas con manifestaciones populares se doblegan. Entonces, como pasó en el 2008 que pudimos con manifestaciones populares revertir una tendencia en el Congreso, ahora se puede lograr por segunda vez.